Y Salurdes, Palet, Bonavia, quizás muchos de ustedes desconozcan de quién se trata. En cambio, si digo, bienvenida Rosita Fornés. Doña Rosita Fornés, ya está todo dicho. Señora mía, qué privilegio que usted me permita festejar con usted este cumpleaños tan especial. Ay, mi vida, has dicho tantas cosas lindas de mí que ahora me has dejado que no sé qué te voy a contestar. Las cosas lindas que todos los cubanos, que la admiramos y la queremos, pensamos de usted porque además se lo merece. Ay, por Dios, por Dios. Digo, yo mira, ese cariño del pueblo, son tres generaciones ya las que me contemplan. Bueno, me está contemplando ya la cuarta, que están chiquiticos, y les caigo bien a los niños también. Pero ese calor, esa cosa con que me recibe el público es el premio más grande que yo puedo haber recibido. Y tú sabes que yo tengo un cuarto ahí lleno de trofeos y de reconocimientos y de medallas de Cuba y de todas partes, hasta del rey de España. Rosita, son más de 70 años de vida artística. Así mismo, más de 70 años. Más de 70 años. Y habiendo, pues, tenido la suerte de trabajar muy, muy, muy intensamente. Ya. Bueno, hablando de trabajo, el de hoy será un programa muy singular. Sí. Porque, curiosamente, usted, sin ser una bailarina profesional, en el sentido más estricto y etimológico de la palabra, la danza, el baile, siempre estuvo muy presente en todas y cada una de las facetas, amplísimas facetas que usted desplegó como artista. Como cantante de zarzuelas y operetas, como cantante de canciones populares, con un repertorio inmenso. Entonces, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo llega Rosita Fornés al arte? Pues, mi vida, yo me presenté, yo ya eso lo he dicho y hasta lo tengo escrito en un libro, ¿no? Me presenté en la Corte Suprema del Arte, un programa que fue muy popular hace muchos años. Y de allí surgieron muchas figuras. Allí me presenté por primera vez, después de llorarle a mis padres porque no querían que yo fuera artista, ¿me entiendes? Pero, bueno, yo ya cantaba cosas y quise presentarme un día allí para ver si me llevaba un premiecito, ¿no? No aspiraba al primer lugar, pero por lo menos un segundo lugar, ¿no? Yo tenía ganas porque desde que yo era chiquitica yo jugaba siempre a ser artista. Es lo que yo quise ser en mi vida. Y, bueno, pues allí me presenté en la Corte Suprema y me dieron el primer premio esa noche. Cantando una cosa de un género que después en realidad no lo he cultivado más. Pero, bueno, yo viví años en España, siendo pequeña, y me sabía mucho, tenía un repertorio de cante flamenco, ¿me entiendes? Y canté una cosa que se llamó La Milonga de Juan Simón, ¿me entiendes? Eso es, una del género andaluz, de flamenco. Y, bueno, pues le gusté y me dieron el primer premio. Ese fue mi comienzo. Sí. Usted acaba de hablar ahora de ese programa tan importante que es la Corte Suprema del Arte. Sí. Me gustan las fechas. Ese fue, eso marcó su debut, digamos, en el arte, 12 de septiembre de 1938. Ay, sí. Ay, Dios mío. Pero tengo entendido que... Mira, van a sacar la cuenta de los daños que voy a cumplir. Cuando se mantienen esos ojos con ese brillo y esa belleza, qué importancia le da. Rosita, tengo entendido que a raíz de ese éxito en la Corte Suprema, se organiza un espectáculo con las estrellas nacientes de la Corte Suprema. Sí, efectivamente. Y se organiza un espectáculo en el Teatro Nacional, hoy Gran Teatro de La Habana. Ajá. Que fue el primer escenario que usted pisó. Efectivamente. Pero lo curioso es que en aquel espectáculo usted protagonizaba, como solista, la contradanza de Cecilia Valdés. Quiere decir que la primera vez que Rosita se para en un teatro es como bailarina. Bueno, sí, pero bueno, canté también, ¿me entiendes? Porque cantábamos en el coro y las cosas y me pusieron, me dijeron, ¿tú te atreverías a bailar? Y como, yo siempre decía que sí a todo, después decía, me saldrán. Pero yo nunca decía, no, eso no lo hago. Y entonces me dijeron, mira, la contradanza es una cosa que se va... Sí, hombre, sí, yo la bailo, yo la bailo. Y entonces, bueno, pues canté y bailé. Porque ya te digo, yo era muy atrevida. Ya. Yo decía al principio que el baile estuvo presente en todas las facetas que usted desarrolló como artista. Ahora, quiero preguntarle propiamente, además de sus clases de actuación, de canto, ¿recibe usted clases de baile, por supuesto? Bueno, mira, yo cuando empecé, ¿me entiendes? De aficionada, me acuerdo que aquellas estrellitas que iban surgiendo de la Corte Suprema del Arte, les ponían maestros, tanto de canto como de baile, como de actuación. Y entonces yo me acuerdo que yo dije, ay, bueno, pues yo quiero aprender un poco de todo, ¿me entiendes? Y entonces, Margarita Lecona era una profesora de baile, ¿me entiendes? De ballet, que daba clases a estos aficionados que iban surgiendo. Y con ella aprendí un poco de baile, pero al mismo tiempo, claro, tuve buenos maestros de cantos, que me dijeron, puedes cantar hasta líricos, porque yo no cantaba más que canciones, ¿tú me entiendes? Pero me dijeron, no, tú tienes un registro de voz, que puedes cantar lírico. Y una maestra de actuación que tuve muy buena, Enriqueta Sierra, que fue una actriz muy famosa cubana, y fue maestra de muchos actores, muy bueno, y ella fue mi maestra de actuación. Pero bueno, ya te digo, yo me gustaba hacer de todo, y eso es lo que me hizo seguir, 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 hasta que me ve un actor del género lírico y me hace triunfar en el teatro. Antonio Palacio. Antonio Palacio, ¿me entiendes? Un español que vino de España para acá y formó una compañía y me hace debutar con una zarzuela. El asombro de Damasco se llamaba. No se ofende el Corán, porque tengas diez mujeres, ni veinte, ni aun treinta. Y muchísimo menos se ofende, porque tengas también las cuarenta. Y allí tendrás placeres, y allí muy bien se está, y allí tendrás mujeres, y allí... ¡Vamala, vamala, 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 vamala! Mira, ven acá. Quiero que veas esta foto. A ver... A ver, espérate, se ve bien. ¿Se ve bien? ¿Eh? A ver que te recuerda. Esto es el Asombro de Damasco. El Asombro de Damasco. Con la obra que tú debutaste precisamente. Te acuerdas, bueno esta es la última vez que la hicimos por televisión. Sí, está muy bien. Esta fue el Asombro... ¡Ay qué recuerdos! Me trae la Asombro de Damasco, ¿te acuerdas? Sobre todo la tranquilidad tuya, eh. Ay, no me digas nada. ¡En al tubo hay que ver cómo! Mira, esto me tiene nervioso, ¿tú ves? Sí, tírate esto. Bueno, qué barbaridad. Ya está. Sí, hombre. Ay, no, 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 como yo salí, ¿te acuerdas? ¿Y te acuerdas en el gran dúo lo que pasó? Ay, no sé qué sé, te cayó la tiara. Cuando hace así, el barítono me hace, anda, que a la justicia te haga. Y caigo yo y la tiara se me pone aquí. Claro. Porque, qué mal rato pasé. Pero, pero, ¿qué había? Pero, ¿con qué cosa hice yo? Yo así me puse la tiara. ¿Con qué dignidad? ¿Verdad? Ay, entonces cuando me levanté, me rasgué toda la salla y después iba colgando por todo el escenario. Óyeme, lo que no, lo que no te salía muy bien era el jamalajal o los cuplés. ¿Te acuerdas del jamalajal? ¿Cómo era? Que decíamos, digamos, como que al final que decías. ¿Todo emoción? Ven un tecrito, que a ver los bolquillos, y a cuando te muevas, eres tu albadellillo. Allí tenés las mujeres, allí me desechas, y allí tenés las mujeres, y allí. ¡Jábala, jábala, 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 ja! ¡Bravo! ¡Bravo! La primera vez que lo he dicho claro. La primera vez. Es que lo teníamos que hacer a dos y eso nos ponía nerviosa. Y bueno, ahí conozco yo precisamente al maestro Lecuna, que me fue a ver. Al maestro Lecuna, nada menos. ¡Mamá y nada menos! Y que me va a felicitar, fue a verme al camerino, donde yo me estaba arreglando. Habló con mi mamá, mi papá, que estaban allí. Y diciendo, ¡ay, no, su hija ha estado muy bien! Y es una muchacha que tiene mucho futuro, porque no sé qué. Y él formó una compañía y me lleva a su compañía. Y entonces, imagínate, pude hacer temporadas de ese género durante un montón de años. Y ahí en ese género, bueno, pues cantaba, actuaba, bailaba, también cuando tenía que bailar, de acuerdo con el personaje que hiciera. En fin, me sirvió de mucho, de aprender mucho, de ir cogiendo una... Usted me hablaba del arte lírico. El arte lírico. Tantas zarzuelas, tantas opereras. ¡Ay, tan lindo que es ese género! Y tengo que citar a dos personas, para mí entrañables. Ajá. Mi tía Graciela, a la que le debo tanto en mi vida. Y a un amigo común, fue Compañoni. ¡Ay, Compañoni! Ellos tuvieron el privilegio de verla. Ajá. Y ellos me hacían el cuento, por ejemplo, en La Duquesa de Baltabarán. Ajá, sí. En el dúo de... con Sofía. Con Sofía. De Frufru y Sofía. Sí. Que usted debía cantar un fragmento. Sí. Que yo no voy a atreverme a cantar, y mucho menos delante de usted. Pero el padre decía, nadie ha llegado donde yo llegué. Nadie ha llegado donde yo llegué. Nadie tan alto puso nunca el pie. ¡Ay, qué lindo! Y ahí usted ejecutaba... Con alegría, de al fin un día, puedo yo otra vez triunfar en él. ¡Tarán, tarán! ¿Cuál es el templo que abrió? ¡Ay, qué lindo! Altabarán. 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 Bueno, pues ahí usted ejecutaba una suerte de gran bambón. Sí. Y decían que usted se ponía la pierna a un nivel enorme. Sí, no, no, ya te digo, yo tenía mucha elasticidad. Pero bueno, tú sabes lo que pasa, que yo abusé, porque efectivamente yo levantaba la pierna y hasta me abría de pierna. Me echaba todo, hacía eso, ¿cómo le llaman? Cambré, ¿no? Un cambré. Para atrás, ponía las manos en el piso. ¿Me entiendes? Tenía esa agilidad en mi cuerpo. Y por eso me provoqué después las cosas que me provoqué, ¿no? En la cadera y las cosas. Pero bueno, el caso es que disfruté mucho bailando sin saber bailar, porque además interrumpí las clases de baile. Lo que seguía estudiando más bien fue canto y actuación. Pero bueno, seguía poniendo en práctica los bailes, pero nunca me creí que iba a ser una buena bailarina. Que es un amor, como a servirte en el Brasil y su sabor. Es el del néctar más aquí, que es el canto. El que nos hace enloquecer y alegre con vida. A rendir al abujo. Bebe, estando solo, bebe acompañado, bebe sin amores, bebe sin amores. Oh, Gran París, tu radiante esplendor, tu aire y tu noche y tu luz, tu calor. Amante todo tu amor y hasta de luz mi dolor. Oh, Gran París, oh París, oh París, oh París, oh París. En la ciudad del amor para el amor. Oh, Gran París, oh París, oh París, oh París, oh París. Yo llevo las navajas para los hombres que con nuestros quereres que con nuestros quereres hacen traiciones. Y al hombre que yo quiero cuando me engañas, le dibujo tres cruces seguidas en medio de la cara. y al hombre que yo quiero cuando me engañas, le dibujo tres cruces seguidas en medio de la cara. Y al hombre que yo quiero cuando me engañas, y al hombre que yo quiero cuando me engañas, le dibujo tres cruces seguidas en medio de la cara. La navaja es una cosa que al más listo compromete un juguete. Un juguete es la navaja que a los tontos aventaja una lata. Y al gachío que me traiciona se lo clavo por detrás. Y al que me niega el cariño la puntita nada más. Y al que me engaña dos veces se la doy en un costón. Y al que me deja por otra, ay madre mía de mi alma, al que me deja por otra ese se la doy en un costón. Ay qué rica, qué rica navaja, la que todo lo puede cortar. Ay qué pincha, qué corte y qué raja, ay qué pincha la hace manejar. Ay qué rica, qué rica navaja, la que todo lo puede cortar. Ay qué rica, qué rica navaja, la que todo lo puede cortar. Con esta la marca en el hombre seguro, mamé, toda la saco y empiezo a cortar. ¡Gracias! 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 Rosita, después de su triunfo en la Corte Suprema del Arte, usted realiza su debut en el cine con la película Una aventura peligrosa de Ramón Peón. Esa fue la primera de una serie de filmes protagonizados por usted, sobre todo filmes mexicanos, en los que la danza siempre estuvo presente. Espérate, esa fue una película hecha aquí en Cuba. Cubana. Cubana, ¿me entiendes? Y bueno, esa película fue porque la escogieron a varias figuras de las que estaban surgiendo de la Corte Suprema del Arte. Y les gusté yo, no sé, para que hiciera el personaje de la muchachita, era una muchachita joven la que tenía que salir allí. Y la hice, pero después de esa, pasó un tiempo para hacer una segunda película. Yo creo que usted hizo mal, don Pancracio. Esa sería la gran oportunidad para Felicito. Bueno, hablemos de otra cosa. Quiero que sepas que ya soy una estrella en la ciencia. Eso ya lo sabía yo. Si no, desde luego, yo mencioné una aventura peligrosa como un punto de partida. Sí, es un punto de partida, desde luego, yo no había hecho nunca cine. Imagínate, yo estaba aprendiendo, estudiando, y entonces lo que hacían es que me ponían en algunos programitas, como ponían a todas las estrellitas nacientes que íbamos surgiendo, rellenábamos la programación que tenían en la radio, en la CMQ, que se llamaba entonces, dirigida por un señor que se llamó Miguel Gabriel. Allí hice yo alguna vez un poco de zarzuela, de opereta, porque ya estaba estudiando canto, y entonces me dijeron, no, ya puedes cantar cosas agudas, tienes voces sopranos, y no sé qué. Y bueno, pues, hicieron una película también, que ahora tú sabes que el nombre de aquella película se me ha olvidado. ¿Qué trabajaron? Porque son tantas las que usted protagonizó. No, 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 no son tantas, no te creas. Yo en la cuestión del cine lo di un poquito hacia un lado. Podía haber hecho mucho más, sobre todo en México. Pero bueno, esta fue una segunda película que quisieron también hacer, con una serie de figuras ya grandes, consagradas, y otras que comenzábamos. Porque trabajó una Rita Montaner, que ya era una gran figura en aquel momento. Y era una cosa así, más bien una película musical, con un argumento que no era una cosa fuerte. Y ya después de eso, es cuando debuto en el teatro, como te digo. Y ya lo que empiezo a hacer es teatro, de verdad. Y lo que hacía era radio, pero haciendo cosas forádicas, ¿no? Sin embargo, yo insisto en el cine, porque recuerdo dos películas especialmente, Del Can Can al Mambo, y Tintán en la Habana, o El Mariachi Desconocido. Y los que hay, Rosita, baila. Pues sí, ahí bailo yo en casi todas, porque tenían parte musical y me hacían bailar también. Y yo no decía nunca que no. Rosita, tienes que bailar eso. Ah, bueno, me lo monta un maestro. Sí, sí, te lo monta. Y yo decía que sí, ¿me entiendes? Porque ya me gustaba también poder utilizar todas las vías. Aunque, te voy a decir, el baile lo tuve no como una profesión, hacerlo, vaya, asumirlo para hacerme una buena bailarina, no. Lo tenía como un adornito y no aspiraba a bailar cosas difíciles tampoco, porque yo vi bailar mucho buen ballet, ¿me entiendes? Y eso sí, había que estudiar y prepararse desde muy joven para ser una buena bailarina de ballet, como lo hemos tenido aquí a nuestra Alicia. Yo nunca aspiré a eso. Yo era, ¿qué es lo que hace falta bailar aquí? Pues mira, es un fostro, una rumbita, mira, una rumbita, una rumbita, que es una cosa ligera. Es lo que aceptaba yo para poder bailar. Ay, un poquito de tu amor, un poquito nada más, una mirada de tus ojos, tanto lo quiero de ti. Tú verás, tú verás, tú verás, quiero venir. Tú verás, tú verás, tú verás, entre el cielo y la tierra escondida se encuentra una vida de felicidad, porque quiero contigo encontrar la insegura de hallar la que vengo a buscar. Constantemente estoy pensando en ti, constantemente te quisiera ver, entre mis brazos te quisiera dar el fuego ardiente de mi corazón. Constantemente estoy pensando en ti, constantemente te quisiera ver, poder brindarte la felicidad. sentir vibrar todo tu ser por mí, profundamente me estás gustando, sinceramente te estoy queriendo. Yo soy Juana Bacallao, yo soy Juanita Bacallao, la niña que en el bembé salpica pa' no mojar. Oye, yo soy Juana Bacallao, yo soy Juanita Bacallao, la niña que en el bembé salpica pa' no mojar. La niña que en el bojan sea chilo york. Lo dejé de acudir. Paso de Julio Bacallao, pues, chonelabó. Beboises Prisión de Nuevo Conexi... ¿Qué te parece, Cholito, que me van a deserrar como si la ausencia fuera remedio para mi malay, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Cholito? 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 Fue una compañía grandísima y me llevan a mí de primera VEDES y es por lo que se me queda ya el nombre de VEDES. Debutamos en México en una obra muy simpática, muy bonita, donde yo me lucía enormemente, tanto cantando, como actuando, como bailando. Me mandaron bailes, empecé a bailar de todo, ¿no? Porque sí, empecé a aprender los bailes que fuera. Y entonces a partir de ese momento es por lo que al convertirme en VEDES ya empecé a hacer mucho género de eso. Gustó mucho el espectáculo en México, se prolongó la temporada y después cuando ya se deshizo aquella temporada me empezaron a hacer ofertas los mexicanos para que me quedara allí. Que es por lo que yo sigo trabajando en México y me ofrecen películas, además. Entonces hago películas y sigo haciendo mucho teatro de grandes revistas. Y siempre, claro, en esas revistas musicales tenía que bailar, pero siempre lo hice como un adorno, no creyendo que me la comía. ¿Me entiendes? Sí, porque además nunca, siempre me, yo nunca he quedado conforme decir, ¡oh, qué bien estuve en tal cosa, qué bien me salió! No, yo siempre decía, sí, quedó bien esta parte, pero me fallé en tal otra, vaya, siempre me estaba poniendo defectos, no me creía que ya había sido. Y por eso digo que ese cariño que me han demostrado los pueblos, porque además de que fui a México, después fui a otros países, también en Europa. España, España, recorrí toda la Unión Soviética, todos los países que eran socialistas, todos los recorrí también, y me hicieron contratos que querían que me quedara, incluso todos esos lugares, ¿no? Pero yo decía, no es que yo sea tan buena, sino lo que pasa es que tengo carisma. No, señora mía, discúlpeme, el título de primera vedette de América. Me lo dieron en México, en México es donde ellos me nombran la primera vedette, primero de México, y después ya les pareció poco, y dijeron la primera de América. Para mí eso era, yo decía, pero ay, que me den todos esos títulos, para mí eran premios que me daban, muy grandes, muy bonitos, porque es así, es así. Yo tengo que agradecerle mucho a la vida, a Dios, al pueblo, a los pueblos que me vieron, de verdad que sí. Ay, no, yo no, no quiero entrar, al ver me pueden murmurar, y yo no quiero ni pensar, qué horror lo que fue de pasar. Es un rincón embrujador, y al fin caeré en la tentación, así pudiera yo entrar, ¡horror! Y más que siluetas por doquier, Una música de tango llega hasta a mí. Malas sombras giran todas a mi alrededor, ¡ay, Dios, y este es mi yo! ¡Qué sensación! Sentirme así, mi amor, con ti, no soy feliz, pues tú sabrás cuidar de mí, nos vamos mucho a divertir. Verás, ¡Germando Hardaway! ¡Germando Hardaway! ¡Gracias! 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 La antigüedad, señores, la antigüedad, no tuvo a nadie como pello en la roca. La antigüedad, señores, la antigüedad, no tuvo a nadie como pello en la roca. El mon, el mon, el mon, el mon, el mon San Piqué, es un, es un, es un, es una cosa que todos quieren, por lo, por lo, por lo, por lo, por lo sabrosa. Música Música Vaya una dama, cánela en rama, eso es un cótol de majas y alegría. Música Vaya un portento, es una propia remata de artesanía. Olé las hembras de gracia pinturera. Olé las mojas de pan y de bontera. Olé las mojas de pan y de bontera. ¡Olé las hembras de gracia pinturera! ¡Olé las mozas de empaque y de bandera! ¡Viva tu padre que fue un escultor! ¡Ven a la chera con tus canteres! ¡Que van bordando filigranas y adamares! ¡Gatiza, guapaza, capullo de Adelín! ¡La reina de versión titular como tiene la guapa que pija Madrid! ¡Olé! Dios le quiere pedir a Papalú Un negrito muy santo, así como tú ¡Que no déjate la negra y que no se muera! ¡Oh, Papalú allí! ¡Oh, Papalú allí! ¡Papalú allí! ¡Papalú allí! ¡Papalú allí! ¡Papalú allí! ¡Papalú allí! ¡Vábalo! ¡Vábalo! ¡Vábalo allá! ¡Vábalo allá! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! No te quieres enterar que te quiero de verdad. No, no te quieres enterar. No te quieres enterar que te quiero de verdad. Yeah, 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 yeah. Y vendrás a pedirme de comillas. Un poquito de amor, pero no te lo daré. Yeah, yeah, porque no te quiero ver. Yeah, yeah, yeah. No te quieres enterar que te quiero de verdad. Yeah, 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 yeah. Y vendrás a pedirme de amor por ti. Y vendrás tu música a musicarme. Que sea tu chico, tu chica, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. ¡Suscríbete al canal! 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 En el salón, hoy brilla el clonón, hoy brilla el clonón, en la banda interpelando vocación, soy feliz así, con mis amigos, un amigo. ¡Dolid, olid, 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 olid Era el arte de doña Rosita Fornés, que este año celebra un cumpleaños muy especial. Usted me hablaba al principio de que usted no pretendía ser una bailarina profesional. No, no, por supuesto. Y que había visto a grandes bailarines y mencionaba a Alicia Alonso. Claro que sí. Yo quiero, como parte de este programa, regalarle un breve testimonio de Alicia Alonso sobre usted. Bueno, pues mira, yo una de las cosas, yo conozco a Alicia, fíjate. Yo fui a ver ballet cuando ella estaba bailando, empezaba su carrera, estaba formado el grupo de ballet. Me acuerdo yo que yo tendría 13 años cuando fui a ver una función de ballet, en la que ella, muy jovencita, porque ella es contemporánea mía, ¿me entiendes? Era muy jovencita y ya era la primera figura del ballet que había, junto con su esposo. Sí, su esposo, Fernando Alonso. Fernando Alonso. Y el hermano de Fernando Alonso. Alberto Alonso. Alberto Alonso. De ver aquí en Cuba bailarinas de otros países que vinieron, ¿no? También cuando viajé a México fui a ver ballet y de verdad que Alicia fue algo único. Algo muy especial, de lo cual Cuba tiene que estar orgullosísima de haber dado una bailarina de la categoría. Y además, lo pudo demostrar casi todo el mundo, porque tuvo la oportunidad de bailar en muchos países y siempre la elogiaron mucho. Y es, piúrate, la fundadora de nuestro ballet, la que sigue manteniendo ese género aquí con mucha calidad y con reconocimiento internacionalmente. Muy grande. Siempre he mirado de ella su versatilidad artística y su trabajo grande aquí. No en la capilla mi dolor sin rencor. El hombre de mis fatigas, a mí siempre en cuerpo y alma, a mí sola sin que nadie me dispute su pasión. Con quien iría del brazo, tu felicidad no permanecerá. Eres tú porque te quiero, chulo de mi corazón. Ven a mi mundo de ilusiones y en mis brazos sentirás. La fantasía que te envuelve en la magia de este amor. Dime un beso sin final para nunca despertar de ese mundo que he soñado para ti. Tendré una vida para darla nuevamente sin un reproche. Tendré mil noches. Tendré mil noches más repletas de ternuras que aquellas noches. tardaré. Tendré mil noches más recientes, tiendré una locura que takbeiten de ternuras, tiendas, ¡Pues me ha crecido el corazón para lidar las ilusiones que anhelaba! Tendré mil noches más atractivos. Tendré mil noches máschas. ¡Pues me ha crecido el corazón para lidar las ilusiones que anhelaba! Seguirá la mujer, también me da vuestra, si alguno sandanea allí, con importunidad, le dicen lo que os digo, no me fastidien más, no, 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 más cortesía, no se aleman, no, no, más cortesía, no se amaba bajar, otro canto en ese hueso, señores, que no den más tan sincero y en el mar. Señora mía, una vez más, muchas felicidades. Ay, muchas gracias, mi cielo. Por favor, acepte en nombre de la danza eterna. Ay, qué lindo. En nombre mío y en nombre de todo ese pueblo que la adora, estas flores. Ay, mi vida, muchas gracias, qué lindas flores, rosas, 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 color rosa. Qué linda está este ramo, ¿verdad que sí? Que está lindo, ¿eh? ¿Les gusta? Muchas gracias, mi amor, te lo agradezco infinitamente. Yo mismo lo voy a poner en un búscaro. Muchísimas gracias a usted. Bueno, muchas gracias, mi cielo, a ti. Ha sido una conversación... Tenemos para seguir todavía, pero figúrate. Ay, Dios mío. Ya lo que se ha dicho es bastante, yo creo, ¿no? Es lo que tú querías saber. Bueno, sí, por supuesto. Estoy muy contento con esta entrevista. Y que me hayan entrevistado a mí para la danza eterna. Es un elogio que me hacen a mí que no he presumido de ser una gran bailarina, sino nada más que... Para la danza eterna es un privilegio tenerla aquí. Y a ustedes, amigos, como siempre, les agradezco su compañía y los invito para dentro de siete días a seguir disfrutando juntos con lo mejor del arte coreográfico aquí en la danza eterna. Hasta entonces. Hasta entonces.